Muchas gracias, arriba, ¿sí? Arriba, fuerza, queda todavía mucho, ¿sí? Queda todavía, o poco también, depende de todos nosotros, viejo. Pero bueno, nada, agradecidos, ¿saben? Agradecidos de este momento, ¿sí? A nosotros también nos recarga de energía, ¿sí? Nos vemos la próxima, ojalá sea pronto Santiago, ¿sí? Oichaspe Catrineo, ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!